El número de 42 en la categoría yo, nivel 1, a cargo de la propia Yasmin y el señor Guillermo, y la gente de la Moderna Series y su equipo, People in Travel. Se dio cuenta. Bien, vamos, go, duro. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Yey. Go. Yey. Come on. Boom. Two. Yey. Yey. Ha. Ha. Uno, tres, cinco, 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 uno, seis, 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 seis. ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí!